Un 87,13% de los militantes socialistas respaldan los pactos de investidura de Pedro Sánchez, frente a un 11,93% que los rechaza. Son los resultados de la consulta en la que han votado el 63,4% de los alrededor de 172.600 militantes del partido. Sánchez logra así el aval de las bases del partido para sus pactos de investidura, pese a que dos de ellos siguen pendientes, con Junts y con el PNV. Y efectivamente seguimos negociando y esperamos concluir cuanto antes esa negociación porque creo que en el ánimo de todos es que este gobierno progresista con esta agenda social, con esta agenda feminista, ecologista y de reencuentro y de convivencia se ponga en marcha cuanto antes. La consulta comenzó el lunes de forma telemática hasta el viernes a mediodía, día en el que participó el propio Sánchez, y continuó este sábado de forma exclusivamente presencial. Entre otros representantes socialistas han acudido a votar Salvadorilla, Pilar Alegría o Pachi López. Cerrados ya los pactos con Sumar, EH Bildu, Esquerra y BNG, las negociaciones con Junts se están prolongando más de lo que esperaban los socialistas, que dudan ya de si podrán celebrar la sesión de investidura de Sánchez la próxima semana.